Cuando yo nazco, mi padre era capataz de vías y obras del mantenimiento de aquí, de la vía de La Robla, que era Renfeo. Estuvo hasta que se jubiló. Primero estuvo en León y después ya se vino aquí a Las Ruzas y estuvo aquí hasta que se jubiló. Y mi madre por sus labores. Mi madre de joven al campo y a servir en Bilbao, que era lo que las tocaba, en el invierno a servir y en el verano al campo a ayudar a los padres. Mi padre no tenía que hablarme de su trabajo, es que veía yo su trabajo, o sea, conocía su trabajo, que de hecho tenía que hacer las nóminas él de los obreros y los estados. Los estados es el material que gastaba para arreglar todo eso. Y eso ya, cuando yo era un poquito más mayor, ya diez años o así se lo hacía yo. O sea, que yo todo lo tocante a La Robla tengo bastante conocimiento. De hecho, me gusta. Pues es que así de La Robla te podría contar muchas cosas. Muchas cosas. Aquí La Robla era el todo, era el todo. Porque las minas, como había muchas minas, el carbón todo lo transportaban en el ferrocarril. Todo esto y entonces había mucho tren de mercancías. Igual ahora mismo no pasaban nada más que los dos trenes, el de León y el de Bilbao, pero cuando aquello te pasaba igual cinco o seis mercancías diarias, y más los correos. Los correos, que aquí el transporte, los correos, venía uno que salía de Bilbao a las ocho de la mañana y llegaba aquí a la una del mediodía, y otro que salía de León y llegaba aquí a las tres de la tarde. Y entonces de Reynosa hacían la línea, el coche de línea, y el coche de línea llegaba a las dos y media, a una menos cuarto, y traía a los viajeros que iban a coger luego a las tres el correo. Y llevaba para Reynosa a los que venían en el correo de la una. O sea que aquí teníamos un transporte, el transporte para esto lo teníamos bien. Lo que no teníamos... Por ejemplo, a diario teníamos el coche de línea blanco, pero después para volver, pues teníamos que volver andando. Era muy bonito el ambiente aquí, era muy bonito antes del pantano porque, claro, era... Tú por la mañana en el verano, pues ya empezaban en el tiempo de la sega, los segadores a segar, los carros que oíase el tracatra de los carros, los mineros que iban a la mina con sus candiles a las seis de la mañana. Era bonito, era bonito y además se vivía pues bastante bien. El que, por ejemplo, el que tenía fincas y todo, por la general las fincas se ocupaban las mujeres y los hombres cuando salían de trabajar, pero más que nada las mujeres eran las que se ocupaban de la labranza y de ir de pastoras a Cucergana. A las ocho de la mañana se les llevaba el desayuno. Sí, que te comenté que yo pues tendría siete años, yo porque recuerdo, yo vine con nueve años aquí a este pueblo y yo me recuerdo estando ahí en Arraza, mi madre tenía los médicos en Bilbao y tenía que ir al Bilbao porque estaba enferma, pues yo me quedaba y les hacía una sopa, la sopa castellana, que fíjate tú qué sopas les haría yo pobrecitos, 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 y a llevársela a la mina. Y recuerdo otra vez que también al llevar el desayuno a otro hermano más joven, y había una nieve que ni sé, y yo me ponía las botas de ellos, unas botas que eran hasta así, me las metía con zapatillas para subir a la mina que estaba allá arriba, ahí en esos plazos que se ven ahí. Y caminando por la nieve, metía un pie y se me salía la bota, metía el loto, se me salía y al final tuve que volverme para casa porque no fui capaz de llegar hasta la mina. Pues aquel día se quedó desayunado sin desayunar, que iba a tener. Aquí caían unas nevadas terribles, que trabajaban los pobres en la mina por librarse de la mili, pero había muchos accidentes. ¿Qué pasaba cuando había un accidente? Pues aquí se asfixiaron el día de San Mateo, no te voy a decir en qué año, en el 50 y algo, se asfixiaron dos, dos que recuerdo yo, dos. Y luego muchos que trabajaron muchos años en la mili pues morían de la silicosis. Yo tengo recuerdos muy bonitos de niña, yo he sido muy feliz, yo he sido muy feliz. Yo me recuerdo en mi casa que llegaba el domingo y como no había agua, allí a la palangana a lavarse todos, primero por arriba, luego por abajo, y luego ya, vale, todos a misa, cerraban la puerta, cerraban la puerta y todos a misa con ella. Y sí, he sido feliz, he sido feliz. Los críos, lo que teníamos, eso ya sabíamos que era cosa de los críos, era los baldes. Claro, ir al pan, a la tienda, el agua, ibas con los baldes a traer agua a la fuente más cercana que tenías, eran los dos baldes, de esos de zinc, y hacían un aro de madera, te metías dentro del aro, ponías aquí en un balde y el otro te lo sujetaba, llevas así llevando el agua y luego el botijo para beber. Y luego pues a picarreña, a coger leña para otro día para encender la cocina. Esas labores eran todas para los chiquillos, unos hacían una cosa y otros hacíamos otra. Primero tuvimos cabras, yo a las cabras no he ido porque era muy pequeña. Pero después las ovejas sí, a subir, tenías. Por la mañana se sacaban a las siete y media o a las ocho y las subíamos ahí arriba, ahí en un campo. Ahí las cogía el pastor. Y al pastor se encargaba de todo el rebaño, de todo el pueblo, durante todo el día, hasta que se ponía el sol. Pero igual ibas a tres, cuatro kilómetros allá, parte allá de esta montaña, al monte. Por eso te digo que luego ahí lo llenaron de pinos y ya por las ganas no podían ir, ya mucha gente que tenía ganas se fue. Y te hacías cargo de ello y tenías que cuidarlo. Tenías que cuidarlo. Cuando parían tenías que estar pendiente de la oveja que había parido para cogerle el corderito pequeño y bajarle por la noche cuando bajabas. Y si venía el lobo, a mí no me ha tocado, a mí el lobo no lo he visto nunca. Pero tenías que guardarlo. Si se extraviaba alguna porque se iba con otros rebaños de otros pueblos o se había quedado en el monte, otro día tenías que ir a buscarla. Pues yo de lo que les tengo escuchado en León. Mi padre en León. Mi padre y mis hermanos, claro. Te conté que una hermana salió en alguna manifestación, llevaba… iban dos, ella y otra amiga. La una llevaba un ramo y la otra llevaba una bandera. No sé quién de ella llevaban. A la otra la mataron. La llevaban a la cárcel, la llevan descampado. Después de abusar de ella, la mataron. Y mi hermana, porque era un poco espabilada, se dio cuenta y les dijo, no, por aquí no se va a la cárcel. Y mi padre lo pasó muy mal, porque a mi padre le iban a las tres de la mañana a sacarle de la casa con el fusil puesto en la nuca. Le decían, no tengo nada contra usted, pero contra la hija. Y como era contra la hija, pues, porque la hija se perdió. Mi madre la disfrazó de gitano, no sé cómo la tengo escuchado. Pero ya sabes, estas cosas que las oyes de muy niña y se te van quedando, porque en mi casa mis padres hablaban mucho. Y yo era muy de observar, de escuchar. Y por eso sí, tengo cosas. Sí me recuerdo, porque una hermana mía tuvo un novio de los presos, y me recuerdo de saber qué era de los presos y de personas que se casaron con los presos. Los presos estaban en Arrullo, debía de haber algunos, pero había algunos aquí donde era el salón, el salón de baile. Antes de ser el salón, que anteriormente igual había sido también, pero vamos, allí estaba en un barracón, en lo que era el salón. Luego tenían una cocinita al lado. De ese, vamos, se baila mucho allí en el salón. O sea, que así que le... Recuerdo que ahí estaban los presos que estaban trabajando en las obras del pantano. Se marcharon muchos, todos de fuera, porque aquí el pueblo no estaba aquí. Aquí, aquí lo que es este, en Villanueva, las únicas casas que estaban hechas antes del pantano es esta barriada. Lo demás, todo lo que ves es nuevo, después del pantano. Estas eran de los mineros, sí. Pertenecían a los obreros de la fábrica que hubo, la cristalera, que también aquí la hubo. Pero ya de eso no me recuerdo. Me tocó todo, todo esto del pantano. Es que yo recuerdo cuando las primeras aguas. Ya te conté que yo vivíamos en una casa que ya el agua estaba llegando a un muro que había así, junto a la casa. Y ya mi padre solicitó, porque la robla le tenía que dar casa. Era capataz y le tenía que dar casa. Y solicitó y vino un delegado, un delegado, yo digo un delegado, me parece que algo así escuché, de Santander a sondear a ver si el agua ya se estaba filtrando. Hasta la última hora, hasta la última hora que le dieron una finca ahí abajo y ya hicieron la casa. Tenían lo que tardaron en hacer la casa. Ya te conté que tuvimos que salir y meternos en una cuadra, sacar las cabras que tenían y meternos en la cuadra porque no podíamos estar ya en él. Desde que se proyectó el pantano y les dijeron la indemnización que les iba a nadar hasta cuando se la dieron, pues pasaron muchos años. Claro, o sea que aquel dinero que les ofrecieron, cuando se la han dado ya no valía para nada. Yo, la casa de mis padres era de renta, pero bueno, el inquilino tenía derecho a ella. Era una casa de tres plantas, una planta baja, planta media y planta alta. Que en aquella casa yo no sé de quién sería, pero debía haber sido muy señorial porque tenía, estaba toda decorada, que entonces no había ninguna casa decorada, estaba toda decorada y vieja ya, pero había estado. Y a mis padres dieron ocho mil pesetas y con ocho mil pesetas tuvieron que hacer la casa. Y eso a mis padres que se lo pagaron en el cuarenta y nueve. Pero es que a otros, las fincas, todas las fincas de parte de allá del pantano y esas, a esas las han pagado mucho más tarde. O sea que no había nada, cuatro pedazas de la inauguración me acuerdo y estuve, estuve. De Verafranco abriendo el letrero ese que tenían allí y todo el día, toda la mañana, pasando los motoristas, o sea, la motorizada y la caballería. Había mucha gente. Pues ambiente de fiesta, que fíjate tú. Que me imagino que la fiesta sería para los niños y para esto, ¿no? Creo que los mayores tendrían muchas ganas de fiesta. No creo que los que estaban pensando tengo que, como decían, el cantar de la cigüeña, que tengan que caer el ala, les haría mucha gracia. Pero para los críos, pues un día de fiesta. Jugar, jugábamos la bayuela, a esconder, la comba, los alfileres. Los alfileres era, hacíamos un bocho que decíamos un agujerito y a tirar las alfileres, a ver qué metía más. Y los cartones, que solíamos coger las tapas de las cajas de las cerillas y los billetes del tren, porque claro, los viajeros cuando venían del tren tiraban el billete. Estábamos todos los niños a coger los billetes, porque esos valían más que lo que valían los otros, por ejemplo. Y aquí, pues a la pinta ciega, esos juegos. Y luego cada una teníamos, nos hacíamos la muñequita de trapo. Yo recuerdo que me regalaron de premio en la catechesis la primera muñeca, aquellas de cartón. Y cuando no, pues me hacían mis muñecas de trapo, con un ovillito de lana, las cubría la cabeza y ala. Y cuando pues reyes te echaban los reyes unas zapatillas, la caja de las zapatillas, ¡buah!, la guardabas como en un paño, para la cuna, para la muñeca. Pues así. La escuela aquí, yo empecé en Las Rozas, donde nací. Y ahí había chicos y otra de chicas. Y a la de chicas, pues bien, teníamos una maestra que se llamaba Doña Sofía, muy buena maestra. Y luego los chicos tenían el marido, que se llamaba Don Arcadio. Y después ya me vine aquí y aquí ya tuve otros maestros. Tuve uno que se llamaba Don José, el primero que tuve. Y luego tuve una Milagros, que era de Reynosa. No tenía los 14 cuando me salí. Me salí en el curso, en septiembre, en las vacaciones, y hacía en diciembre los años, los 14 años. Lo que estuve… muchos años. No te voy a decir cuántos, pero yo creo que desde que… yo creo que cuando hice la Comunín ya iba a la clase particular con el cura de aquí del pueblo. En la catequesis teníamos un cura que era malísimo. Era malo, era malo esto. Recuerdo de ir a la… le teníamos pánico, pánico. Y eso que yo era un poco una niña mimadita. Una de las niñas mimadas, un poco, no mucho. Pero tenía un vergajo que era una correa dada vuelta y aquella ponía la mano. Y yo recuerdo de verle, pegarle a uno con el vergajo en la espalda, sangrar de la nariz y mandarla a lavarse a un pilón. Y tenía una ama de llaves, una criada que era muy viejecita, la señora Vicenta. Y se ponía delante ella. Por Dios don Tomás, por Dios don Tomás, no le peguen más, no le peguen más. Quítese que la doy a usted. Era un salvaje. Yo me recuerdo una vez que íbamos a ensayar para cantar la misa y en vez de ir a ensayar nos quedamos jugando. Nos quedamos a los cuatro o cinco y las otras fuera. Y cuando tocaban al rosario tocaban dos veces, pues cuando tocaron la segunda vez ya fuimos. Entró una a la primera, la metió en un sopapo y la rompió un diente. Entra otra, dio unos meneos que no se la pegó, no la pegó, pero se orinó. Entré yo, allá me tiró contra las pilas del agua bendita. Luego entraron dos que aquellas eran de alta arcuña y aquellas no las hizo nada, pero sin castigarte y todo eso. Te enseñaba muy bien, ¿eh? Las cuatro reglas perfectas. Y le di escribir muy bien, muy bien. Mucho, mucho más, no. Porque si hacíamos las flores de mayo, los versos en las flores de mayo, esta que te he dicho, la primera doña Sofía, esa te enseñaba a recitar de maravilla, de maravilla. Cuando llegaba a mayo, pues adornábamos la iglesia, adornábamos la escuela con flores del campo y luego ensayábamos los versos y luego en misa o en el rosario se solía hacer por las tardes de los domingos para recitar los versos. Ahora se va a decir uno, era. ¿Dónde vas, linda pastora, con tu flamante justillo, tus zapatitos de cabra y tus hermosos capillos? ¿Por qué dejaste el baño? ¿Por qué dejaste en los riscos a las mansas o verjuelas con sus tiernos corderillos? ¿Qué vienes a hacer aquí con tu vestido tan lindo? ¿Para qué son esas flores que llevas en el canastillo? Para la Virgen purísima. ¿Para la Virgen has dicho? ¿Y dónde es ella la Virgen que nunca jamás la he visto? ¿Ves aquella torre alta donde hicieron el nido el otro año los tibueños para abrigar a sus hijos? Sí la veo, sí. Allá lejos, tras los cerros, allí mismo. Pues vamos a ver la Virgen, que contemplarla ya han sido. Y ya que no lleve flores matices peregrinos, te daré con todo el alma este hermoso corderillo. Y ya me he divertido muchísimo, ya muchísimo. Aquí el baile, aquí el baile, el salón de baile y después todas las romerías. Porque claro, como hay muchos pueblos unos seguidos de otro, pues al baile a las romerías. Luego venía andando, pues cantando y de juerga y de risas. Igual llegabas un poco tarde y te daban un sopapo para llegar tarde, pero bueno, te lo aguantabas. Cobraban igual una peseta así, pero era gratis. Pero antes de que nos dejarían, pues claro, si estabas con calcetines, no te dejaban entrar hasta que no tenía los años. Y teníamos un portero, el pobre, llamado Donato. Y estaba la puerta. El salón tenía dos ventanas a este lado, otra tenía el otro y otras dos al otro, que es el que os digo que estaban los presos. Y el portero estaba en la puerta. Bueno, nosotros cogíamos y por la ventana de allá saltábamos. Ahí le veías al otro, venga, correra, a echarnos. Cuando él iba para la ventana, nosotros estaba por la puerta y así le teníamos todo el tiempo. Bueno, aquí el ayuntamiento, por ejemplo, son ocho pueblos. Vimón, de Vimón, Llano, Renedo, Villanueva, luego La Rozas, La Aguilera, Arroyo y Bustasur. Pues de todos estos venían al baile, claro. No había otro. Luego ya le abrieron un arroyo también. Ya cerraron este también y abrieron un arroyo. Y luego pues a Mateo y Santiago pues íbamos a Reynosa, a las fiestas. Venía el coche de línea que te digo porque se venía solo por las al mediodía, a la una menos cuarto y marchaba luego a la una, una y pico. Pero en las fiestas le ponían especial por la noche para venir. Íbamos en él y volvíamos en el especial que ponía. Y lo demás por aquí, pues la misa, el rosario y el paseo por la carretera. Paseo por la carretera. Ahí es donde nos echábamos los novios y los hombres jugaban cartas todos los días. Después que salían de trabajar de la mina pues se preparaban y a jugarla. Se tomaban un porroncillo, en el porroncillo, se llevaban un porrón, un porrón de vino y todos a ver del porrón ese, no dejarla. Y las mujeres nos juntábamos, se juntaban mucho, vamos, nos juntábamos. Mucho en casa, unas en casa de otras, también a jugar las cartas. Yo en mi casa había una que iba mucho y esa a hilar, a hilar la lana de las ovejas, pues a carmenar, a hilar, a cardar. Y luego mi madre pues a aprender la costura rollo, donde Margari. Nada, pues ahí íbamos cinco o seis o quizá las que seguía, estaba la chica que nos enseñaba y pues te enseñaba a hacer el patrón primero en papel, luego ya del papel cosías los vestiditos en papel, hacías vestiditos de papel y luego ya te enseñaba en tela. Ponías el patrón, cortabas y ya te enseñaba, luego te la confección, te la enseñaba. Lo que pasa que yo estuve nada, un poco, un mes, no estaría cuatro meses y luego ya murió mi madre y dejé de ir. Y luego volví. Y luego se fue ya a Bilbao y se casó y ya lo dejé, ya no eso. Lo que pasa que yo siempre he procurado aprender yo cosas. No me he quedado yo, he aprendido después a hacer punto, a ganchillo, a... Me casé, mi marido es de aquí, de aquí, de esta casa. Bueno, es madrileño, nació en Madrid cuando la guerra, por eso es del 37. Pero luego vivía en estas casas. Y nos conocimos. Nos conocimos, nos conocíamos, pero vamos, empezamos a hablar, que no era de los con los que más bailaban y con los que más hablaba, pero empezamos a hablar y me conquisto y aquí estamos. Y nada, y a los dos meses o al mes de casa no se quedó sin trabajo, porque estaba de maderista, o sea, de maderista, estaba trabajando con maderista en el camión, el camión se abrió y el señor dijo que quitaba el camión y nos fuimos a Arenas de Guña, a la Serna de Guña. Ahí estuvimos un año, año y pico, allí nació mi hijo. Y luego nos fuimos para Balmaseda, porque Balmaseda tenía un hermano y ahí hemos estado 38 años. Mi marido trabajando siempre. Yo le ayudaba lo que podía, lo que pasa que yo los trabajos que he tenido eran de poco ganar. Pues mira, mi marido en la serrería esa que trabajaba en la serrería. Hacían pinzas y yo estuve una temporada armando las pinzas. Te daban los palos, los muelles y un aparatito que era así, que ponías la pinza y metías el palo y salía armada. Y estuve una temporada, te paraban cuatro pedras, no te voy a decir ni lo que cobraba, pues no me acuerdo. Y luego me puse y estuve haciendo jerseys para una tienda. Jerseys primero de bebé y luego jerseys en general. O sea que mujer de muchos oficios, pobre segura. Y luego estuve haciendo ropa por una tienda. Y el primer día nos mandó a hacer un traje de chaqueta, pantalón y chaqueta para ella. Pues lo hicimos. Pues nosotros hacíamos algo para las hijas y así. Pero éramos aficionadas, nada de… Y bueno, así estuvimos unos años, igual siete, ocho años o más, haciendo. Luego yo ya lo dejé, porque ya estaba mi suegra también conmigo y eso, y lo dejé. Y decidimos, queríamos estar aquí, porque nosotros hemos ido de venir mucho, mucho al pueblo. Y decidimos arreglarla, la subimos. Esto era la… Había, era la casa y la cuadra y decimos la cuadra vivienda y la subimos a una planta. Y ya nos hemos quedado aquí, que a Almaceda en seis años se ha ido, el año pasado tres días. Yo soy muy de pueblo. Y ahora con el grupo este que tenemos estamos encantadas, encantadas. Tú sabes lo que es que… Yo aquí he pasado un invierno. Estuve y estaba con la nieve. No fuimos a Torrevieja. No habíamos ido a Torrevieja. Y estábamos aquí. Y yo había días que salía ahí fuera y digo, madre mía, me veía como allá en los prados, esas fincas, hay un trocito oscuro encima de la nieve. Porque es que no hablabas con nadie. Y ahora con este, el grupo este, pues, oye, por lo menos dos días a la semana o lo que sea, o por lo menos ya por WhatsApp nos comunicamos. Yo creo que Noemía ha sido la que empezó. Empezamos una de tres días, bueno, tres o cuatro. Porque estábamos sin médico. Y empezamos a echar firmas para que nos pondrían en médico, porque aquí ha habido médicos siempre. Y fuimos al ayuntamiento. Y en el ayuntamiento se habló y tal de hacer una asociación. Pero eso parecía un poco difícil de momento y tal. Y entonces hablamos de juntarnos y nosotras mismas hacer cosas. Y el alcalde, porque el alcalde sí que nos está haciendo algunos cursillos y excursiones, eso. Y el alcalde dijo que lo veía muy bien. Y empezamos así. Está Mari José esta que lo menea mucho, muy bien. Y otra de Arroyo. Tienen ideas, vamos. Colaborar, colaboramos todas, pero ellas tienen ideas. Y así empezamos. Y Noemí está encantada. Dices, es que presumo, porque es que es el grupo más grande que tenéis vosotras. Es algo nuestro. Y amistades, claro, y ahora ya conozco a todas las de Arroyo, a las de Llano y a las del otro pueblo. Nos queremos mucho. Y nos ayudamos mucho. Es que me da vergüenza decírtelo, porque yo me siento como de 18 años. Yo, si me miro al espejo, sí me veo las agugas y me veo los años que han pasado. Pero yo, hay veces que tenemos el garaje ahí, que sube en la cuesta y sube la cuesta, bim, 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 bim. Y digo, coño, si tengo 83 años y mira cómo ando y mira cómo voy. Ahora, ya ves que tengo toda la casa con florituras. A mí no me importa, es que yo disfruto. Digo, si yo estoy encendiendo luces y estoy disfrutando, pues por qué no lo voy a hacer. O sea, a mí me gusta. Oye, pues mira, yo lo que digo, pasarlo muy bien no es que lo haya pasado. Muy bien te quiero decir que he tenido mis cosas, pero las he sabido yo. Yo me siento muy orgullosa de lo que he hecho. Yo me siento muy orgullosa. Tengo dos hijos maravillosos. Hija, tengo dos nietos que son una maravilla. ¿Qué más puedo pedir a la vida? Un marido que es un encanto. ¿Qué le puedo pedir más a la vida? ¿Qué le puedo pedir más a la vida? Un marido que es un encanto. El marido que es un encanto. Gracias por ver el video.